Hoy veremos cómo actualizar el Magirit Metro. Para ello sólo necesitaremos un cable micro USB y el script que veremos a continuación. En este vídeo se mostrarán los pasos tanto en Windows como en Mac. Primero conectaremos el módulo al ordenador y al Eurorack. Una vez conectado y encendido el Eurorack nos vamos a Magirit.es. Si se quiere se puede cambiar el idioma al inglés. Nos vamos a la pestaña de descargas y aquí podremos ver tanto el manual como todas las mejoras de la última versión del firmware. Hacemos clic en actualizar aquí y nos llevará a la página donde se explican todos los requisitos y los pasos a seguir. Pulsamos en metro.zip para descargar el archivo comprimido. Es muy importante guardarlo en el escritorio. Si estás en un ordenador Mac descomprime el archivo. Como resultado tendremos la carpeta llamada metro. Es muy importante no renombrarla ni cambiar ninguno de los archivos que hay dentro. Ahora descomprimimos el ESPTool.zip. Ejecutamos el script descomprimido para comprobar que no salta el error de desarrollador no identificado. Si es así en preferencias de sistema y seguridad le damos los permisos para ejecutar. Abrimos el .txt del Mac. Debemos cambiar la dirección del puerto serial por el puerto de nuestro metro. Si no sabemos en qué puerto está conectado el módulo copiamos el siguiente comando y abrimos una ventana del terminal. Pegamos el comando y el terminal nos mostrará los puertos seriales conectados al Mac. En nuestro caso el módulo metro es este. Lo copiamos y lo reemplazamos en el archivo .txt. Finalmente copiamos todo el script. Lo pegamos en el terminal y pulsamos enter. El módulo comenzará a actualizarse. Los pasos para actualizar en Windows son parecidos a los de Mac salvo en algún detalle. Hacemos clic derecho sobre el archivo descargado y le damos extraer aquí. Es muy importante no renombrar esta carpeta ni cambiar o mover los archivos que hay dentro. Abrimos el script para Windows. Encontraremos las instrucciones tanto en inglés como en español. Lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el puerto COM por el de nuestro Magirit Metro. Si no sabéis cuál es, nos vamos al icono de Windows, hacemos clic derecho y seleccionamos administrador de dispositivos. En el apartado puertos COM y LPT, veremos el puerto de metro. En nuestro caso es COM 3. Si es diferente, reemplazamos el puerto del script. Por último, copiamos todo el comando. Minimizamos esta ventana y dentro de la propia carpeta metro, no vale ninguna otra carpeta, escribimos CMD en la barra de direcciones. Pulsamos esta y se nos abrirá una ventana de comandos. Pegamos el script y le damos a enter. Listo. El módulo metro se actualizará rápidamente.